Creo que hoy día estamos dando una señal súper clara de reconocimiento, en primer lugar, a los dirigentes, a quienes se han preocupado de entregar todas las condiciones posibles para dar una buena atención, una buena comercialización y, por sobre todo, una comercialización segura. Es por eso que, nuevamente, quiero felicitar a los dirigentes y quiero que se acerque a don Héctor, aquí a mi lado, que realmente él nos ha indicado, nos ha mostrado todo el esfuerzo y el trabajo que han hecho entre todos con recursos propios, además. Entonces, creo que en ese sentido hay que hacer un llamado a las personas de nuestra región, a la gente de Rancagua, que venga a comprar acá, porque es lo que tenemos que hacer, le tenemos que dar un valor importante a este esfuerzo. La alimentación en tiempos de crisis realmente no nos ha faltado y eso es producto de un gran trabajo de la gente que hoy día está aquí desde muy temprano, madrugando, para que nosotros podamos tener alimentación sana. Nosotros, en el Ministerio de Agricultura, estamos apoyando con mucha fuerza la cadena alimentaria de Chile. Desde el primer eslabón, que es la agricultura familiar campesina, que son nuestro querido mundo campesino, hasta el consumidor final. Aquí estamos viendo un tremendo ejemplo, en Baquedano, en La Vega, con muy buenos dirigentes sindicales, con muy buenos dirigentes que ven la limpieza, el orden que hay en esta vega, la calidad de los productos, las medidas que se han tomado para protegernos del coronavirus. Felicitaciones por el trabajo. Creo que ustedes representan genuinamente el esfuerzo de la gente de trabajo en nuestro país y eso es lo que de una u otra manera también queremos manifestar, testimoniar y seguir apoyando. Desde Cercotec estamos lanzando un programa especial, un programa de emergencia, de kit de sanitización para las diferentes vegas, ferias libres y estamentos de frutas y verduras hoy día en nuestra región, que va enfocado a entregar kit de mascarillas, de alcohol gel, lavamanos, que van a estar posicionados en las diferentes entradas y salidas de las ferias. Un poco mostrando que hoy día las ferias están con todas las seguridades pertinentes, con los protocolos de salud que tiene nuestro gobierno, y especialmente entendiendo que las ferias son parte de la cultura, parte del patrimonio de esta zona central de Chile. En estos tiempos de epidemia, nosotros hemos hecho todo lo posible para que la gente venga a comprar tranquila. Todo lo que nos digan, si está al alcance, nosotros lo vamos a hacer, o sea, porque queremos que la gente venga tranquila, lleve el producto primera necesidad. La fruta hoy en día es primera necesidad, toda la fruta por los niños, por la salud. Tenemos un compromiso país como feriantes de mantener el canal de distribución de hortofrutícola desde el productor feriante y llegando hasta el consumidor final, que son nuestros clientes, que estos son los caseros que abastecemos de martes a domingo en todas las ferias libres de la región, y en especial de la comuna de Rancagua. Intendencia Región de O'Higgins Sigue nuestras redes sociales Instagram Intendencia.O'Higgins En Facebook Intendencia O'Higgins Y en Twitter Arroba Intendencia LBO O en la web en www.dellibertador.cl Gobierno de Chile Chef Inc. .* El